A continuación en Radio Nuevo Tiempo, nuestro maravilloso Dios, un devocional diario lleno de promesas divinas, relatos inspiradores de la vida real y mensajes que te harán recordar el gran poder y amor de Dios. El pequeño Vilney, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1.15 Cuando Erasmo de Rotterdam, uno de los grandes eruditos del Renacimiento, visitó Inglaterra a comienzos del siglo XVI, nunca imaginó la contribución que de manera indirecta haría a la causa de la Reforma Protestante. Thomas Vilney, conocido entre sus allegados como el Pequeño Vilney, era profesor de Cambridge. La impresión que Erasmo causó en él fue tan profunda, que Vilney se propuso adquirir cualquier obra que saliera de la pluma del famoso erudito neerlandés. Una de esas obras fue la traducción del Nuevo Testamento que Erasmo realizó al latín. En las páginas de ese Nuevo Testamento, Vilney encontraría la luz que, hasta el momento, le había sido negada. Insatisfecho con su vida espiritual, un día leyó un pasaje que para siempre cambiaría su vida. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese solo versículo, escribió Vilney, elevó de tal manera mi pobre y decaído espíritu que mis huesos dentro de mí saltaron de gozo y alegría. Fue como si después de una larga y oscura noche, hubiera irrumpido la luz de un nuevo día. Justo en ese tiempo, el Pequeño Vilney escuchó predicar a un fervoroso sacerdote católico, Hugh Latimer. De inmediato, Vilney vio en él a un futuro campeón del Evangelio, y se propuso ganarlo para Jesucristo. Entonces oró, Oh Dios, dijo, Apenas soy el Pequeño Vilney, y nunca haré nada grande para ti, pero toca el corazón de este hombre, y cuán grandes serán las maravillas que él hará en tu nombre. Un día después de escucharlo predicar, Vilney le pidió a Latimer que por favor escuchara su confesión. ¿Latimer aceptó? Entonces Vilney leyó del Nuevo Testamento, Primera de Timoteo 1.15, y le relató a Latimer su conversión. El efecto fue inmediato. Al igual que siglos antes había ocurrido con Saulo de Tarso, fue como si repentinamente los ojos de Latimer hubieran sido abiertos a la verdad del Evangelio. En 1531, el Pequeño Vilney moriría en la hoguera, seguido por Latimer años más tarde, pero la muerte de estos dos mártires encendería en Inglaterra una luz que nunca se apagaría. Señor, sé que no tengo muchos talentos, pero hoy quiero brillar para ti, que tu luz ilumine el corazón de alguien que esté en oscuridad. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo nuestro maravilloso Dios, reflexiones que te llenarán de aliento en tus desafíos del día a día. Porque Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.